Hola, buenas tardes, Sofía, hola Sofía, la Valesita, Isidora, hola, Vicente, no le fue bien en la prueba, ¿qué más? La Lanis, hola mi niña, Nicolás Navia, Alejandra Cepullao. Chicos, mañana tenemos consejo de curso a las once y quiero que asistan a clases, ¿ya? Me están saludando ahí. Voy a empezar de inmediato la clase porque vamos a ver algo que se ve en básica y que ustedes no deben acordarse, me veo la mitad porque mi cámara está muy, muy, muy mala. No sé qué le pasa a mi cámara. Tengo que ponerme de lado, no sé cómo poner. Ya chicos, así que eso. Estoy tratando de... Ya, vamos a compartir pantalla de inmediato para que respetemos el horario y no tengo idea cuál es mi... Voy a ver si es esa. Estoy probando... A ver... Parece que es esta. Ya mis alumnos. Sí, esta es. Ya. Vamos a... Ahí está. Ya chicos, ahí no le puse monitos... Ay, sí le puse. No le puse monitos hoy porque la hice un poquito apurada. Ya, así que eso mis alumnos. Eh, voy a poner pantalla completa de nuevo. Eh, recordarles que estamos haciendo es que ya estamos haciendo geometría en diferenciado. Terminamos triángulo, ya, ya hicimos triángulo y semejanza de triángulo. Ya, chicos, también el teorema de Tales. Disculpen. Entonces, hoy día vamos a hacer polígonos y vamos a empezar por lo básico. Ya, entonces, en la... Hay algo. Muchos alumnos me están saludando. Hola, mis niños. Ya, recuerden entrar mañana a consejo de curso. Bien, vamos entonces al objetivo. Objetivo. Identificar polígonos y calcular sus ángulos. Ya. Puse ese... Esa pelota animada. ¿Por qué? Porque vean el amarillo es un polígono. Esto es una pelota. ¿Sí? Se fijan? Está hecha por polígonos. Y depende del número de lados. No sé qué me golpeó la la ventana, mis gatitos. Según el número de lado es su nombre. Chicos, esto se lo tienen que aprender. ¿Ya? Entonces dice, polígonos, definición de polígono. Un polígono es el área de un plano que está delimitada o encerrado por líneas que tienen que ser rectas. ¿Sí? Es un área que está delimitada o encerrada por líneas rectas. Ese es un polígono. ¿Ya? Si hacemos caso a la etimología, etimología de donde sale la palabra, polígono proviene de los términos griegos poli y gono. ¿Sí? Poli podría traducirse como muchos y gono como ángulo. ¿Ya? Por eso es poli muchos ángulos. Atendiendo a esto, podríamos decir que un polígono es literalmente aquello que tiene muchos ángulos. Ya. Vamos al otro. ¿Cuáles son polígonos? Es muy importante que sepa usted cuáles son polígonos y cuáles no. Por ejemplo, aquí está. No es un polígono polígono porque no está cerrado. Este es un polígono. ¿Ve? Es un área que está, digamos, está encerradita o delimitada por líneas rectas. ¿Ve? Todas líneas rectas. Y esto no es un polígono porque tiene un lado curvo. ¿Ya, chicos? Entonces, este es el polígono. ¿Ya? Por eso le dije, vamos a partir de de nada. ¿Ya? Parte de los polígonos. Voy a cerrar la puerta porque está mi perro. Ya empezó a ladrar. Eh, Loki. Loki. ¿Ven? Ya, chicos. Eso de tener perros y gatos es muy bueno. Ya. Eh, parte de los polígonos. Uy, sale harto. Mire, aquí está. Los lados. Lados, ¿verdad? Lados. ¿Ya? Los vértices. Las puntitas. Vértices es donde se unen dos segmentos, ¿verdad? Vértice, vértice, vértice. Como las puntitas. Ángulos. Son las regiones del plano que delimitan los lados. O sea, delimitan. Tengo este lado con este. Por lo tanto, ese es un ángulo. Este es un ángulo. ¿Ya? Y ahí dice ángulo. Diagonal. ¿Qué es una diagonal? Mire, acá está. Hay una diagonal. Diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. ¿Ya? Entonces, uno cree que hay una pura diagonal. No, depende del número de lados del polígono. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una diagonal que va de este vértice a este. Si tomamos de este vértice al otro, ahí habría otra diagonal. De aquí a acá, otra diagonal. ¿Ya? Centro. Fácil. Es el punto desde el que todos los ángulos y lados están a la misma distancia. ¿Ya? El centro. Radio. Ahí está el radio, ¿verdad? Radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. Centro acá. Lo mismo que la circunferencia. Apotema. Este es un nombre nuevo. Apotema. Fíjense lo que es apotema. Es esta. Ese segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Entonces, el centro con el punto medio de este lado. No igual que el radio. El radio es del centro al vértice y el apotema es del centro al punto medio del lado que está al frente. ¿Sí? Base. Es el lado inferior. Ahí está la base. De un polígono. Normalmente es el lado donde se apoya la figura. O sea, aquí también sería base. Muchos de estos nombres ya los conocen, pero el apotema es muy importante porque los cuerpos geométricos se usa por fórmulas. Ya en el apotema salen muchas fórmulas. Entonces, es importante que sepan que va desde el centro a la mitad de punto medio del lado opuesto. Acá tenemos lo mismo, ¿ven? Acá. Altura, chicos. ¿Qué es la altura? La altura va del vértice al lado opuesto formando un ángulo de 90. ¿Sí? Esa es la altura del vértice al lado opuesto formando un ángulo de 90 grados. Ya. Sigamos. Son puras definiciones, como les digo siempre, como presentando un amigo nuevo. Polígonos, chicos. Les presento los polígonos que tienen muchos nombres. Aquí está la clasificación de polígonos según sus lados. Bueno, la mayoría conoce el triángulo. ¿Ya? De repente uno al que tiene cuatro lados le dice cuadrado, rectángulo, y no. El que tiene cuatro lados se llama cuadrilátero. Por ejemplo, el cuadrado es un cuadrilátero. El rectángulo es un cuadrilátero. Todo lo que tenga cuatro lados es un cuadrilátero. Bueno, y aquí, como decía ahí, mire. Triángulo, tres ángulos. Cuadrilátero, cuatro. Penta, es cinco penta. ¿Ya? Pentágono, cinco lados. Hexa, ¿cierto? Seis. Hexágonos, seis lados. Heptágono, siete. Octógono, ocho. Enneágono, nueve. Y deca es diez. ¿Sí? Decagono, diez. En decagono, once. Do decagono, doce, etcétera. Pero nosotros no necesitamos más lados. ¿Ya? Entonces, estamos viendo puros nombres. O sea, yo puedo, si les hago una prueba, puedo poner un dibujo y decir, determine el apotema. Determine el radio. Determine vértice. ¿Ya? Y cómo se llaman, ¿cierto? Puedo decirle un polígono de ocho lados. ¿Cómo se llaman? Entonces, estas cosas de memoria. Bien, seguimos con definiciones antes de ver ejercicios que pueden salir el APD. Clasificación de polígonos según sus lados y sus ángulos. Tenemos los polígonos regulares. Es cuando un polígono tiene todos sus lados y ángulos iguales. Son regulares. Por ejemplo, el cuadrado es un polígono regular porque sus lados son iguales y sus ángulos igual. El rectángulo no vendría siendo regular porque no tiene todos sus lados iguales. ¿Ya? Polígonos irregulares se pone lo contrario, ¿cierto? Es cuando en un polígono hay unos más lados y ángulos que no son iguales. Bueno, aquí tenemos, les quise mostrar por si no conocían. Bueno, el triángulo todo el mundo lo conoce. Cuadrado, vuelvo a repetir, es un cuadrilátero especial, pero es un cuadrilátero. Ven, ahí está el nombre que pusimos un cuadrado. Pentágono. Ahora, estamos viendo figuras regulares. ¿Se fija? Ahí están. Pentágono. Hexágono, seis regulares. Son regulares. Bueno, el octágono, ¿verdad? Octógono, el eneágono y el de acá. Ahora, si usted se fija, mientras más lados, aquí viene una pregunta, chicos. Mientras más lados, ¿a qué se está asemejando la figura? Fíjense bien. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿A qué figura se está acercando? Mientras más lados. Chicos. A un círculo. Muy bien, a un círculo. Entonces, o la circunferencia. Ahora, hay algunos que definen la circunferencia como un polígono de infinitos lados. ¿Ya? Porque fíjense, mientras más lados, como me dijo, parece que Sofía me dijo, mientras más lados, más cercano a la circunferencia. Por eso tenemos radio también en los polígonos. ¿Ya? Sigamos, se los estoy presentando, chicos. Aquí tenemos clasificación de los polígonos según sus ángulos. Estos son los polígonos cóncavos. Mire, uno puede meter cosas aquí y acá. Estos son cóncavos. Y estos son los convexos, que no hay espacio. Este, a ver, veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este tiene seis lados. ¿Cómo se llama? Hexágono. Hexágono. Perfecto. Y este, ¿cómo se llama? No sé cuántos lados tiene. Tiene seis también. Tiene seis también. Ya, también. Fíjense bien. Estos hexágonos, polígonos, este y este, no son regulares. El que les mostré en la diapos anterior, son polígonos regulares. Estos no. ¿Por qué? Porque no tienen todos sus lados y ángulos iguales o congruentes. Entonces, estos son cóncavos y estos convexos. También tienen que saber eso. Entonces, muchos nombres. ¿Ya? En todo caso, esto lo pasan en básica. Pero yo pude haber hecho al tiro ejercicios de lo que viene en ya en cuarto, pero quise recordarles, recordarles, o la APDT, ¿verdad? Empezar desde un principio. Ya. Aquí tenemos polígonos regulares, ¿verdad? Esos dos y estos son irregulares, lo que les dije delante. Entonces, hay que saber cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares. Los cóncavos, los convexos. Y los nombres. Ya. Miren acá. El triángulo tiene tres lados. ¿Sí? Los ángulos interiores suman 180. Y cada uno mide 60. ¿Por qué? Porque estos son regulares. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene todos sus lados y ángulos iguales? Equilátero. Perfecto. Equilátero. ¿Ya? Eso de memoria, porque si dice, dado un triángulo equilátero. Pongo al tiro 60, 60, 60, y sé que esto es igual. Este lado con ese y con ese. cuadrilátero tiene cuatro. La suma da tres sesenta y cada uno mide 90, porque es regular. Entonces, si yo les preguntara, chicos, ¿cuál es el cuadrilátero que es regular? ¿Cuál es ese? El cuadrado. El cuadrado. Muy bien, Sofía, parece que me contestó. El cuadrado es un cuadrilátero regular. ¿Por qué? Porque tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos también que miden 90. ¿Ya? Fíjese que no todos tienen 180, 860. El pentágono, sus lados miden 540 y cada ángulo, porque son regulares, mide 108. Ahora, esto que le estoy enseñando, no tiene que saber solo de memoria, porque hay una fórmula para saber cuántos, cuánto mide cada ángulo y cuánto suman ellos. El hexágono, 720 y cada uno 120. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la fórmula para sacar eso? Veámoslo. Ya empezamos con cálculo. Aquí está. Cualquier polígono, supongamos que es de dos. No, 20 lados. ¿Por qué hay polígono? Ya, 20 lados. Esta es la fórmula. ¿Ya? A 20 le quito dos. Queda 18. 18 por 180 es lo que mide cada lado. O sea, mide la suma de todos los ángulos. Pero si eso lo divido por el número de lados, me da lo que mide cada ángulo. ¿Eso no me dio raro? Ya. Fórmula para sacar la suma de todos sus ángulos. La suma, lo general. Y esta es la misma, la suma, pero lo dividimos por 20 en este caso. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, dice. Aquí tenemos un decágono regular que tiene 10 lados iguales. Entonces, quiero saber cuántos suman todos sus lados para después dividirlo por 10. y ahí me va a decir cuánto mide cada uno. Entonces, fórmula. N, número de lados. Menos 2. Entonces, dice. 10 menos 2, 8. 8 por 180. Aquí está hecho. 1,440. Eso es lo que suman todos los ángulos de este decágono. ¿Sí? Ven que está más abiertito, por eso miden tanto. Ahora, este es el total de los ángulos. Y si quiero sacar cada uno, este lo divido por 10 porque tiene 10 lados. Entonces, cada ángulo mide 144. Entonces, en vez de aprenderse esta tabla, ¿cierto? Usted se aprende la fórmula. ¿Ya? A ver, veamos esta. Polígono 5. ¿Quién se acuerda de la fórmula? A ver, si se acuerda alguien. 5. 5 menos 2 por el... Por... 540, ¿no? Por 180. A ver, de nuevo, que yo me... Pues, se mal. Vamos a sacar con el pentágono. Vamos a sacar cuánto suman todos sus lados. En la suma total, para después dividirla por 5 y me sale cuánto vale cada uno. De nuevo, vamos a sacar, supongamos que me dan el pentágono y tengo que sacar 540 y 108. Entonces, lo que dijo Pía, Pía, ¿cierto? 5 menos 2, siempre menos 2, 3. Y 3 por 180, 540. ¿Sí? Entonces... Profe, ¿entonces siempre se ocupa la fórmula se multiplica por 180? Claro, es que la fórmula dice... N menos 2 por 180. ¿Podemos verificarlo? Mire, verifiquemos el pentágono primero. 5 menos 2, 3. Y 3 por 180, 540. Es el total, es la suma total de los ángulos. Bueno, si quiero yo sacar cuánto mide cada ángulo, el 540, lo divido por 5. Y me tiene que dar 108. Entonces, y aquí hay un ejercicio. Porque yo les puedo decir, ¿cuánto mide cada ángulo de un polígono de 15 lados? Entonces, ¿qué va a hacer usted? El 15 le resta 2. Le queda 13. Lo multiplica por 180 y ahí sale la suma de todos los ángulos. Entonces, después los divide por 15. 15 parece que dije. Y le sale cuánto mide cada uno. ¿Sí? A ver, comprobémoslo con el triángulo. ¿Ya? Ya. Ya, chicos. 3. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué le hago al 3? Le resta 2. ¿Resto? 2. 2. Ya. Me queda 1. ¿Qué hago con ese 1? Lo multiplica por 180. ¿Y cuánto me da? 180. Ahí está, ¿ves? Da 180. En la suma. Y si los divido por el número de lados, me da 60. Se fija que la fórmula resulta la última. Veamos la del cuadrado. Ya. ¿Qué le hago al 4? Le resto 2. Le resto 2. Y me queda 2. ¿Cierto? Ya. ¿Qué hago con el 2? 180. ¿Qué me dijo Pía? Me dijo, lo dijo. Despacito, despacito, despacito. Lo multiplica por 180. ¿Ve? Y da 360. Y el 360 lo divido por 4. ¿Por qué se divide por 4? Por sus 4 lados. Claro. Por sus lados. Y me da 90. O sea, la fórmula cita. Esa fórmula, usted la puede tener mientras estamos, ¿cierto? Haciendo las pruebas en la casa. Pero ustedes se la tienen que aprender para la PDT. Los nombres. Hay que repetirlos muchas veces para que se nos queden. Y la fórmula. N menos 2 por 180. Esa fórmula es la suma de todos los ángulos. Y lo divide por el número y le sale cuánto mide cada ángulo. Ahora, se entendió, ¿verdad? Entonces, es que de repente se ve medio complicado. N menos 2 por 180. Y si yo quiero saber cuánto mide cada ángulo, eso lo divido por el número de lados. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya. Entonces, esto es para todos. Me van a calcular de 11 lados. Me calculan cuánto mide cada ángulo de un polígono de 11 lados. ¿Ya? Estoy anotando la participación. ¿Ya? Tengo a Sofía. A la Pía. ¿Quién más me participó? No sé. Chicos, recu... Ay, mire. Disculpe, mis niños. Mientras hacen ese ejercicio... No vi el chat. Ah, aquí la Vale. Disculpe, Valecita. Claro. Ignacio, qué bueno, mi niño. Estoy pura esperando que ya estén, ¿cómo se llama? Inmune para que vayan a clase. Para verlos. Para verlos. Ah, ya me dio. Qué rápido me dieron. Qué rápido me dieron. Ah, la barbarita. Ya barbarita. Súper, me están contestando. Vamos a trabajar, chicos y chicas y chiques, con un solo decimal ya, mis niños. Con un solo decimal ya, en el chat me están contestando que cada ángulo mide 147,2. Lo dejamos en 147 grados. ¿Será eso? Me dio eso también. Le dio eso también. Ya, mis niños, ven ahí ya por chat. Participan más. Muy bien, Ignacio. Ve esta, el Benja. Mi niña, la Fernanda. Ya. Está fácil, ¿verdad? Muchas definiciones, sí. Pero son cosas que uno ha visto antes. ¿Ya? Bien, no sé por qué me quedó este ejemplo aquí abajo. Ya. Porque lo animé mal. Mire, mis niños. Vamos con otra fórmula. El número de diagonales que tienen los polígonos. Ya dijimos que, ¿cuáles eran las diagonales, verdad? Que unían dos vértices del polígono. Dice, el número de diagonales de un polígono, de n vértices, es n por n menos 3 partido por 2. Ahora, son los vértices. N son los vértices. ¿Ya? Bien, veamos este. Este dice. Estoy resfriada, mis niños. Calcular el número de diagonales y el valor de los ángulos de un heptágono regular. Heptágono. ¿Cuántos lados tienes? ¿Siete? ¿Siete? Me asustó. ¡Siete! Qué bueno, me habló súper fuerte. Está bien, porque estoy media sorda. Ay, profe, es que tenía el micrófono muy cerca. Pero bien, pues. Así me gusta, con energía. Ya. Así hablamos las mujeres, con energía. Ya, chicos. Siete lados. Calcúlenme las diagonales. Y vea cuántos vértices tiene un heptágono. Tendrá siete. Tendrá más. Tendrá menos. Aplicando la fórmula. Mientras lo hacen mis alumnos, les voy a mandar las notas. Tendrá menos. Tendrá menos. Y... Ay, aquí me están. Y voy a asignar las pruebas que me deben. Y si Dora ya me contestó. Ah, la tía. Ya. Y con fórmula, quiero que hagan el heptágono para que vean cuánto mide cada ángulo. Ocupen la fórmula. Ya. Me ponen que son catorce diagonales. Ya. Así que veamos si eso les sale a los demás. Pero me tienen que calcular. Sí. Los ángulos. Con fórmula. Mientras más lo hacemos. Yo más lo que más acomodo. Mientras más lo hacemos. Más nos queda en nuestra mente. Ya. A ver. Claro, me están poniendo catorce. Bueno, ustedes deben ver el chat también. Ah, me pusieron la fórmula. Bien. Ah. A ver. Disculpen, estoy viendo el chat. Ya. Fernanda me puso la fórmula. Es siete menos tres. Cuatro. Y o por dos. Ah. Con toda la fórmula. Ya, chicos. Veamos lo que sale acá. Ahí lo tenemos. Dice. Un heptágono es un polígono de siete vértices. Sí. Siete lados, siete vértices. Aplicamos la fórmula. Veamos si sale catorce. Perfecto. Ahí está. Lo mismo que me puso la Fernanda. Mi niña. Ya. Fórmula. Reemplazamos la fórmula y salen catorce diagonales. Y voy a ver en el chat cuánto les salió los ángulos. Nada que ver. Me fui para otra parte. No, 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 no. Me fui para otro lado. Nada que ver. Ya, acá me están diciendo ciento veintiocho coma cinco. ¿Será eso? Pía, esos ciento veintiocho coma cinco es cada ángulo. No me escuchó la pía. Debe estar. Sí, probé. Yo dije, fue a almorzar, dije yo, me abandonó. Ya. Veamos. A ver, dice. Por ser regular, aquí el de Ignacio, bien, mi niño. Por ser regular, todos los ángulos mide lo mismo, por lo tanto, ahí está. Está fácil, ¿verdad? Está fácil, ¿verdad? Si se entendió. Ah, novecientos en total, me dicen. Me dice el Ignacio. Bien, mis niños. Está fácil. Sí, profe. Sí, me dice. Ya, chicos, ustedes lo van a hacer. Me van a, ponga ahí, calcular. El número de diagonales. Y la medida de cada ángulo. De un, ya. ¿De cuántos lados, chicos? Díganme. No me digan, tres. ¿De cuántos lados? De diez. Ya, de diez. ¿Ya? ¿Cómo se llama el de diez? Decagono. Decagono, ya. Entonces, coloquen de un decágono. Entonces, tienen que, las diagonales, y después, cuánto mide cada ángulo. Sin mirar, no lo tiene. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver, aquí. Ya. Veamos el chat que me dice. Entonces, aquí ya tenemos como cuatro preguntas para la próxima prueba, chicos. Recuerden. Bueno, están haciendo. Que voy a preguntar por funciones, interés compuesto, y esto. No, por el interés compuesto. ¿Ves que me equivoco? El interés compuesto de matemática común. De triángulo, semejanza, y esto. Ahí está. Me confundo entre común y diferenciado. Ya imagino también la confusión que tienen. Ya. En cuanto sepan, me escriben, ¿ya? Ya me escribieron. Qué bueno. 10 menos 3. A ver, lo estoy sacando. 10 menos 3, 7, 7, 7, 8. Ah, había Fernanda. A ver, acá. Ya. Me están diciendo las diagonales y cuánto mide cada ángulo. Bien, mis niños. Ya. Digo la respuesta, todavía no. Digo la respuesta, todavía no. Ya. Dice los niños. Hoy los niños, los jóvenes, son de cuarto medio, ya. Pero son mis niños que son 35 diagonales. Ya. Y me ponen la fórmula y todo. Y 144 cada ángulo. Incluso Fernanda me pone la fórmula. Así que, súper bien. Ya. Veamos. Ya, chico, aquí tenemos otra fórmula. Dice, el ángulo central de un polígono regular. El valor de un polígono regular de N lado es igual a 360, lo dividimos por el número de lados. Llevamos tres fórmulos. Llevamos tres fórmulas con esta. ¿Sí? Y este es el ángulo del centro y este es la exterior. Dice, es igual a 360, usted le resta lo que hacíamos antes. ¿Se acuerda? ¿Esta fórmula de qué es? Esto. Estoy marcando. ¿Se acuerda que decíamos N menos 2? ¿De cualquier polígono? ¿Cómo, cómo? ¿De cualquier polígono, no? ¿Pero qué es esto? No, todo lo que estamos haciendo de polígonos regulares. Pero, mis niños, miren, esta fórmula de qué es, la teníamos al revés, teníamos N menos 2 por 180 partido por N. Era de ángulos. Ah, la de los ángulos. Esta fórmula, la que está aquí con el 360, es la fórmula que veíamos cuánto medía cada ángulo. Entonces, el ángulo exterior mide 360 menos esa fórmula. O sea, 360 menos lo que mide cada ángulo. ¿Se entiende? No mucho para decir. Sí, pero sí se entiende. Sí, entonces ya tenemos cuántas fórmulas. Cuatro. Cuatro. Ya, veamos acá. Lo tenemos resuelto. Ya. Quiero que los miren. Dice, allá dice, el ángulo central está hecho, el ángulo interior y el ángulo exterior. Ya, lo que estábamos viendo ahora. Y está resuelto. Entonces, punto para la prueba. Déjenme anotar. ¿Qué alumno? Alumna. Punto para la prueba. ¿Comuno? No, no, no. Tiene que ser diferencial. Si no lo guardamos, voy a anotar aquí. Ya. Punto para el alumno, la alumna, quien quiera. Ahora, me enseñe esto. Me lo explique. El que quiera, la que quiera. Ahora, si es más de uno. Momento. Momento. Si es más de uno, lo podemos dos personas explicar. Hagamos cuenta que yo no sé nada. Nada, nada, nada. Y me van a enseñar a mí. Me van a enseñar a mí que soy súper dispersa y me va a costar aprender. Ya. ¿Quién quiere punto para la prueba de diferenciado? ¿Quién? Yo. Ya, Pía. Mi profesora Pía. A ver, en el chat me están diciendo algo. Ah, ya. Tenemos dos profesoras. Primero la Pía. ¿Le explico a las tres? ¿Cómo a las tres? ¿O a la una, a las dos, a las tres? No, ¿le explico cómo se saca el ángulo central, el interior y el exterior? Pero, por supuesto, mi niña. Ya. Vamos, Pía. Ya. Después de Pía viene la señorita Alanis. Ya, Pía. Ya, para sacar el ángulo central, se ocupa la fórmula donde a tres sesenta se dividen los seis lados del hexágono. Y eso da sesenta, vean, o sea, sesenta grados. Grados, grados, perdón, perdón. Ya, el ángulo interior se ocupa la fórmula donde del hexágono, los seis lados se le resta dos, se multiplica por ciento ochenta, y se divide por otro de lados, que sería seis también, y eso da ciento ochenta. En el ángulo exterior, la fórmula hace tres sesenta, se le resta los ángulos de arriba, que serían ciento veinte, y eso da doscientos cuarenta. Pero, tengo una duda, porque usted me dijo, se le resta el ángulo de arriba, y yo veo el ángulo de arriba, esto. ¿Qué ángulo se resta así? Me dice el de arriba, y yo veo este de arriba. ¿Cómo? O sea, el ángulo interior, se le resta el ángulo interior. Ya. Chicos y chicas, y mis niños de cuarto B, ¿entendieron? Un sí, así, sí. O dedito para arriba. Ya, ya, Alanis, tenemos tres minutos nomás, mi niña. Ya, Pía, apunto. La baloncita dice, ya, ya, mi niña Alanis. Ya. Sí. Ya, tenemos un hexágono, que tiene seis lados. Y, en su totalidad, se podría decir que es como un círculo, porque abarca trescientos sesenta grados. Entonces, para sacar el ángulo central, tenemos que tomar en cuenta los lados. Como tiene seis lados, dividimos esos trescientos sesenta en seis, y nos da el ángulo central. Para sacar los ángulos interiores, volvemos a tomar los seis lados, y contamos cuántos ángulos tenemos que sacar. En este caso son dos ángulos interiores. Entonces, restamos los seis menos dos, lo multiplicamos por ciento ochenta, que es lo que hay de vértice a vértice, y lo dividimos en seis, que son los lados totales. Y ahí nos dan cada ángulo. Y para sacar el ángulo exterior, que es el naranja, nos guiamos por el vértice, y que ya tiene los ciento veinte grados del ángulo interior. Entonces, le restamos trescientos sesenta a los dos, no, le restamos ciento veinte a trescientos sesenta, y nos da el ángulo exterior. Muy bien, mi niña, las felicito a las dos, Pía, demás, mi niña Lani, las felicito a las dos, lo entendí clarito, yo creo que todos mis niños, sí, un corazoncito para las dos. Ya la Valesita también lo quería hacer, pero estamos en la hora, mi niña, así que le vamos a dar otra oportunidad. Así que, chicos, mañana los quiero a todos porque les voy a dar una tareita con punto igual que la otra vez, ¿ya? Así que felicito a mis niñas, los espero mañana en el consejo, así que un besito para todas, todos. Ya, chicos, ya.